Miércoles 7 de septiembre de 2016 Quinto día de centro Más mierda todavía porque no sabemos hoy qué clases vamos a efectuar Hola de nuevo Soy Jesús Calleja Normalmente en estos vídeos de saber cómo va el centro y los días que estoy yendo me muestro Pero no voy a enseñarme para poder hacer este vídeo público Y estoy en la cocina porque voy a desayunar Ya estoy medio preparado Eso me faltaría ir a arreglarme en el baño que sería lavarme la cadera y peinarme el pelo Y bueno, digo como ya sabréis que ayer hice público dos vídeos Que básicamente eran el reto de la botella en el sofá Y que jugué nuevamente a Pokémon X Y lo que me desagrado es que el reto de la botella tiene dos dislikes Y estoy un poco hasta las narices de que en mis vídeos la gente ponga dislike Y bueno, como ya dije en un vídeo que ahora ya está en privado Critiqué a esas personas que hayan puesto dislike a mis vídeos Y bueno, puede ser que cuando los critique No es que me haya pasado demasiado criticándolos Pero bueno, vamos a suavizar nuevamente la crítica Ya he dicho en un momento que no merezco para nada Pero para nada merezco Que se me ponga dislike En los vídeos Entiendo que a la gente no le guste Porque hay gente para todo que tiene sus opiniones Que puede gustarle a mis vídeos Y que es libre de decir si le gusta o si no le gusta Pero Sea por lo que sea No me gusta que me pongan dislike Porque sinceramente no me lo merezco Y como ya he dicho Que si no os gusta una cosa No la veáis No la veáis Quitáis Youtube O os ponéis a ver otro vídeo Pero No veáis mis vídeos Para luego Poner el pulgar abajo Que es el dislike En señal de que no os gusta Es tan simple como no verlo Yo cuando veo Youtube No voy por ahí dejando dislikes En vídeos que no me gustan Simplemente sé que no me gustan Y no los veo Y quito En Youtube O pongo otros vídeos Y debido a eso He estado a punto de poner El reto de la botella En el sofá En privado Para mandar los dislikes Pues a hacer puñetas Pero bueno Ahora voy a desayunar chicos Y ya seguiremos hablando Y olvidemos por ahora Un poco el tema este Hasta ahora Y bueno He vuelto de la pausa Sigo sin enfocarme chicos Ya sabéis Para poder hacer este vídeo público Y bueno Ya he desayunado Y del tema que habíamos hablado antes De los vídeos Que me habéis dejado mis likes Pues bueno El reto de la botella en el sofá Pues no No he mirado ahora mismo Por la mañana Antes de hacer este vídeo Y he visto pues como he dicho Dos dislikes Y solo un pulgar arriba Yo no estoy diciendo En ningún momento que Me tengáis que dejar Pues a la fuerza un like Es totalmente opcional Ya lo sabéis Puede ser que en alguno de mis vídeos Diga Que dejéis un buen like O que comentéis Pero es opcional Y gratis Nadie os olvida Solamente Lo recomiendo Pero no obligo a nadie Pero el dislike Si que es un tema Que al discutir para mí Que no me gusta Pero bueno Sé que muchos youtubers Famosos Y más conocidos Y con más carisma Tienen muchos dislikes Al igual que también Tienen likes Y por muchos dislikes Que tengan Pues no No se enfadan Con sus suscriptores O gente que no es suscrita Y esa dislike igualmente Ni toquen el tema Ni nada Porque saben que Son cosas que Son totalmente normales En vídeos Que a la gente no les gustará Y a otros que sí Pero A mí no me gustan Y me desquicio un poco Pero bueno Eso ya lo intentaré yo Hacer de una manera Para tomármelo con más calma Y esto Ya he dicho antes Que es la opinión de cada uno Que sois libres De mostrar Que nos guste Pero ya he dicho En ocasiones Que no Me lo merezco Porque no soy Un youtuber De buena calidad Y Sinceramente No me lo merezco Por ello Por no ser tan bueno O por lo que sea Por la razón que sea Que le estéis dando Dislike a mis vídeos Y como También he dicho Ya en 80.000 ocasiones Si no os gustan No veáis mis vídeos Y os ahorráis El tener que marcar Como que nos gusta Y hacer que la persona Esa pues Se sienta ofendida Yo en mi caso Pues me siento así Ofendido un poco Sí, pero bueno Tengo que deciros otra cosa Olvidando este tema Pues esto Que hoy es miércoles Ya llevo 5 días de centro Creo que sí 5 días Mañana es jueves Que es cuando justamente Ya volveremos Es cuando volvimos Al centro Y bueno Más o menos hoy No sabemos lo que va a haber En el centro Como clases O actividades Como lo queráis llamar Y bueno Mañana sí Lógicamente Ya sabemos lo que Hubo el lunes Ayer martes Lo que habrá El jueves y el viernes Lógicamente Pero hoy Falta saber Hoy miércoles Que habrá Pero bueno Voy a cerrar La puerta del patio Y bueno De esta manera He criticado De una manera Un poco más suave A los que me dejan Dislike Para que Por favor Que volváis a Pensaroslo dos veces Y yo también Voy a intentar Tomármelo con más calma Si veo algún Que otro dislike Y olvidar el tema este Mañana es Jueves 8 Como sabéis Y mañana es mi cumpleaños Que cumplí 24 años Y por lo tanto Tengo que Hacer Mis cosas No estoy hablando De celebrar Mis cumpleaños Porque a mí No me gustan La verdad No me gustan Y Bueno Pues eso Como no me gustan Pues no celebro nada Y Para mí es como Todo día normal Porque no es que No cambia mucho la cosa Aparte de que Voy a hacer cositas Nada de celebración No sé si iré al centro A pasarlo mal Como estos días O Están en casa Pues Descansando Jugando No lo que sé De que va a ser Mi cumpleaños Y que va a ser Un día Como otro cualquiera Y un poco Mierda Por decirlo así Pues bueno Haré cosas Y no creo que mañana Hagan ningún vídeo Y si hago algún vídeo Pues no sé Qué haré Ya veré A lo mejor Algún Especial Por mis cumpleaños Que no tengo ni idea Bueno chicos Eso es todo No voy a Enfocarme Ya lo sabéis Hay que hacer Este vídeo público Y hoy tampoco Voy a A Grabar Saliendo Así que este vídeo Lo dejo aquí Y espero que lo del principio Lo de los dislikes Pues Se vaya apaciguando un poco Hasta la próxima Chicos